Bueno, la situación acá, lamentablemente, bueno, gracias a Dios, por un lado estamos tranquilos porque no hemos tenido que lamentar ninguna víctima fatal, como así también ninguna persona ni herida, ni accidentada, pero sí, muchos daños materiales, mucho susto de la gente, porque imagínate, de las cuatro y media de la mañana nos llegó a 200 milímetros, llovió hacia la tierra, que toda esa agua viene hacia nuestro pueblo, en este momento las calles todavía son un frío y está lloviendo todo el sol, nuevamente, ¿no? Imagínate, yo que vivo en la parte más alta del pueblo, tenía que andar colocando bolsas de arena, a esa hora, imagínate cómo se sentía uno pensando en el resto de la gente y no puede hacer nada en ese momento porque lamentablemente hubo corte de luz, cables tirados en el suelo y bueno, era quedarse en su casa y bueno, y trata de evitar que el agua entre lo menos posible a cada vivienda, ¿no? Exacto, es la localidad más afectada. Sí, sí, es algo que ha sido local, lo del año pasado fue algo más general, de momento ha sido apuntado acá y bueno, eso hubo una cola y un tornado porque gracias a Dios no hubo la venta, que la mayor parte del pueblo daño, fue una vivienda, le voló el techo y bueno, y este parado que estaba dentro del pueblo, bueno, que quedó todo en suino, en la tápera y toda la gente ahí adentro, que si usted va y ve esa gente donde estuvo, una familia con hijos y dos personas individuales, que son los que tenían un comedor y tenían una comería, ahí los tres autos aplastados y bueno, y ver a esas tres gentes, salen como unas hormiguitas desde allí, a salvo, ¿no es cierto?, que hasta salen todos trabajando con todo para tratar de recuperar la mayor cantidad de los bienes muebles posibles para tratar de rescatarlo, ¿no? Exacto, escuchaba por Canal 10 la nota que le hacés, se había llegado el móvil hasta ahí, hablando con Silvestre, el propietario de este parador, de esta comería y comedor, que bueno, sufrió un golpe, pero gracias a Dios no pasa a mayores, pero que lo único que pudo rescatar es el compresor, lo demás quedó todo destruido. Sí, sí, pero todo, sus tres autos, sus tres autos aplastados ahí, han perdido todo, lamentablemente, pero bueno, bueno, por un lado a uno le da la tranquilidad de que están bien ellos, de salud y físicamente, ¿no? Y bueno, y otro, las calles destrozadas, un gran costo para volver. Sí. Intendente, ¿y ya se ha llegado gente de la provincia? ¿Han podido...? Bueno, tuvimos contacto inmediato con nuestro legislador departamental, colegas, amigos, y bueno, me puse en contacto con el ministro Carlos Macei, en forma inmediata, bueno, se comprometió que en forma inmediata me iba a mandar la gente de Defensa Civil, como así también de Desarrollo Social. En este momento estamos ya aquí con gente del tema de catástrofe y de Defensa Civil, para hacer un elevamiento, y estaría llegando toda la gente de Desarrollo Social, para hacer un elevamiento realmente de todas esas familias que se han visto, danificadas, que son varias en la localidad, que han perdido todos los muebles, todos los bienes inmuebles y electrodomésticos, ¿no? Exacto. Para trabajar eso en forma inmediata, sé que eso lo agradezco el gobierno de la provincia por medio de Macei, que en forma inmediata estuvieron aquí en Sarmiento. Exacto. Bueno, y para colmo, al estar el clima así, ¿impide también poder trabajar con normalidad? Esto va a llevar varios días, lamentablemente. Y bueno, lamentablemente, la verdad que había parado la lluvia, estaba el día todo bien, pero se volvió a largar con todo, así que bueno, lo único consuelo que nos queda es que esperamos que esta lluvia, si persiste, bueno, que se abra en el día, ¿no es cierto? Que podemos controlar, de que no tengamos algún susto. Exacto. Pero bueno, lo nuestro tímido es que esto trate de parar para que la gente esté toda tranquila, ¿no? Bien. ¿Necesitan algún tipo de ayuda solidaria por parte de la región, intendente? No, momentáneamente no, bueno, porque usted sabe que los pueblos, la mayor parte de la gente tiene sus familiares, y los que han sido evacuados, algunos, nosotros les hemos dado el depósito a nuestro polideportivo, y el sexto, bueno, se van a albergar en la casa de los mismos familiares, y bueno, con la intención de volver a su casa después para volver, bueno, se acomodan a todos, y bueno, vamos a tratar de gestionar lo que podamos ayudar a nosotros, los personales a nivel municipal y la provincia, para que ellos vuelvan en su futuro, a su normalidad, ¿no es cierto?, como familia, y bueno, y tratando de superar todo este problemita, la verdad que, bueno, a uno que no le ha tocado en la forma de la persona, pero sí, lo ve con mucho sentimiento, ¿no?, porque ve la tristeza de esa gente y la desesperación que han tenido, y bueno, la verdad que uno también no está bien por ahí.